¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el repaso al metajuego de estándar 2022, que es lo mejor que le ha podido pasar a Magic Arena sinceramente en los últimos meses, por no decir en los últimos años. Está siendo un formato, como sabéis, muy variado, muy divertido. Casi cualquier mazo acaba siendo decente, es decir, todos te van a dar buenas partidas, van a ser entretenidos... Ya no es el rollo de los ultimatums, los bribones... Y mira que hay bribones, ya os traeré el mazo de bribones aquí a estándar 2022 porque se sigue jugando. No es tier 1, pero podríamos decir que es un tier 2. Ya sabéis, por cierto, si alguien no lo sabe, el tier, pues digamos que es el nivel del mazo. O sea, los tier 1 son los mejores, tier 2 los siguientes, tier 3 los siguientes. Bueno, pues como digo, hay bastantes mazos aquí en estándar 2022 que podéis elegir y os van a dar buenos resultados. Y hoy toca el mazo más agro quizás de todo el formato, que es la mono blanca, la mono blanca agresiva. Se puede jugar con la versión de tierras nevadas y refugio anónimo, o con la versión de llanuras normales y la nueva tierra que se convierte en criatura blanca que ha salido con aventuras en Forgotten Realms, eso ya un poco a gusto de cada uno. Yo creo que en líneas generales son mejores los refugios anónimos que esas tierras, así que si se puede, en este caso es muy fácil, ya que es un mazo monocolor, meter 18 tierras nevadas, 18 llanuras nevadas y 4 refugios anónimos, te va a ir a generar el mazo. Ya sabéis, es un mazo de bicho, 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 y este mazo especialmente, con más razón, porque tiene un montonazo de cartas de coste 1, ahora vamos comentándolas, porque se aprovecha de jugar varios hechizos en un mismo turno, ahora lo comentaremos. Entonces tú vomitas tu mano sobre la mesa y a largo plazo te has quedado sin fuerza, pero hay una carta que ayuda mucho a que eso cambie y es el ángel de la legión. Llevas un ángel de la legión de base que te permite acceder a los otros 3 ángeles de la legión de banquillo. Podéis optar por otra opción y es llevar 2 ángeles de la legión de base para tener más probabilidades de que os salga y con que os salga 1, pues bueno, podéis coger otros 2 del banquillo, que también está bastante bien. Yo la versión que llevo es de un ángel de base y 3 de banquillo, pero como os digo, podéis quitar una copia, yo que sé, podéis quitar una copia de... Por cierto, llevamos a 24 tierras en total, se podría quitar perfectamente una llanura nevada o si lo preferís una ofensiva de cabira se puede quitar y meter un ángel de la legión más de base, porque a ver, llevamos bastantes tierras, incluso quizás demasiadas, pero hay un par de cartas que las van a aprovechar, ahora las comentaremos y eso no. Venga, os comento el mazo, costes 1, un par de agujeros portátiles, son bastante buenos, la verdad, se cargan todos los permanentes de coste 2 o menos, que no sean tierra, y ¿cuántos permanentes buenos de coste 2 o menos hay? Pues hay ciertos mazos que no juegan ninguno, pero siempre hay alguna ficha de tesoro que te puedas llevar por delante con este agujero portátil, así que siempre va a tener algo de utilidad, y sobre todo es un hechizo tan barato que lo puedes jugar aunque el rival no tenga nada, porque hay ciertas cartas de tu mazo, como digo, que se aprovechan de jugar varios hechizos por turno, ahora hablaremos de ellos. Un par de clase paladín, dificultas al oponente jugar cartas en tu turno, dopa a tus criaturas y a largo plazo pone contadores más uno más uno y dañar dos veces a una criatura tuya, y eso es bastante potente, puedes ganar partidas gracias a clase paladín, si la partida es alarga, cualquier bichito tuyo se puede convertir en un monstruo, especialmente los voladores, que van a ser más difíciles de bloquear. Y ahora vamos ya a lo que son las criaturas, porque estas dos primeras cartas de las que llevamos un par de copias, son cartas secundarias dentro de lo que es el mazo, las principales son las siguientes, clérigo del código hechizo, criatura que jugarás nunca en el primer turno si puedes evitarlo, es una criatura de segundo turno para jugar dos hechizos, y ahí es donde es importante agujero portátil o clase paladín. El rival te ha jugado una criatura de coste uno o de coste dos, bueno, pues agujero portátil y clérigo del código hechizo, 2-2 vigilancia, ¿vale? En el segundo turno, además de que te has cargado su primera jugada, está bastante bien en ese sentido, que si hace falta lo juegas de primer turno, pero si lo juegas de primer turno, este clérigo, es que la cosa no pinta bien en esta partida para ti. Escolta de los caídos, ¿dónde quedó el león de la sabana? Lo digo siempre, siempre que vemos una carta similar al león de la sabana, es decir, que por un maná sea un 2-1, que la mejore, pues siempre lo comento, ¿no? El león de la sabana fue una de las mejores criaturas de la historia de Magic durante muchos años, y era simplemente eso, por uno blanco, un 2-1, y ahora eso ha quedado, ¡buah! O sea, no es nada por un 1-2-1 hoy en día, ¿no? Para ser bueno tiene que ser por un 1-2-1 y además una habilidad extra buena, ¿no? Y este bicho apenas se juega. Bueno, se juegan las monoblancas agresivas, pero fuera de eso no se juega. Es bastante bueno, es decente, ya digo, un león de la sabana que pone tokens 1-1, si te sobra el maná, pues aprovechas y pones tokens, y con clase paladín más 1-1 a todas tus criaturas, se va a agradecer, ¿no? Y luego también monje de la mano abierta, que te da así con la mano abierta, ¡pam! De ahí viene el nombre, o sea, literalmente, o sea, es eso, es eso, no me digáis que no. Bueno, el caso es que otro bicho que va creciendo cuando lanzas tu segundo hechizo cada turno, tanto en el turno como en el turno del rival. Lo que pasa es que este mazo instantáneo, el único instantáneo que llevas es ofensiva de cabira, así que nunca vas a poder jugar dos hechizos en el turno del rival. Bueno, primer turno monje de la mano abierta, imaginad, segundo turno, agujero portátil más clérigo del código hechizo, supone que tienes dos criaturas 2-2 en el segundo turno, y te has cargado la primera jugada del rival, ¿no? O sea que funciona bastante bien en este mazo. Seguimos con el rollo de los dobles hechizos, como veis es un mazo con muchos costes 1, y muchos costes baratos en general, porque también tiene unos cuantos costes 2, también por la carta Espíritu del Clarín. Tu segundo hechizo cada turno te pone un token 1-1 volador, ¿no? Y luego Aspirante Aluminarca que pone contadores más 1-1 sobre tus criaturas al principio de cada fase de combate, preferiblemente sobre las voladoras de Espíritu del Clarín es donde mejor va a funcionar, pero vamos, que puede hacer que cualquier bichín 1-1, 2-2 de estos sea bastante más amenazante, ¿no? La Aspirante Aluminarca es una de las mejores cartas de Zendikar, del resurgir de Zendikar, una de las más jugadas, sobre todo en el color blanco, en las monoblancas agresivas, pero también se la ve siempre que sea un mazo agresivo con blanco Aspirante Aluminarca tiene posibilidades de aparecer en él, lo hemos visto ya en muchos mazos, y una carta excelente, además también para facilitar eso de los dobles hechizos por turno a partir del tercer turno con estas cartas de aquí, ¿no? Coste 3, yo creo que el coste 3 es el mejor de este mazo, o sea, es decir, tú tienes dos estrategias claramente diferenciadas, la de los costes 1 y 2 para los dobles hechizos por turno, ¿vale? Pero luego tienes cartas versátiles o recursivas, o que te van a dar un poquito de defensa o disrupción hacia el rival, que son atrapachizos de élite porque le ves la mano al rival y ya puedes jugar en torno a ellos, eso es valiosísimo, aunque no lo parezca. Bueno, la gente experimentada en Magic sabe que es valiosísimo conocer la mano del rival, pues bueno, gracias al atrapachizos de élite, por cierto, que es Paulo Vítor Damo da Rosa, el campeón del mundo de Magic del año pasado, al cual le han homenajeado con esta carta, tiene su cara dibujada en el clérigo humano. Bueno, es una carta excelente, además, por 3-1 vuela, la carta es agresiva, además de que es disruptiva porque le ves la mano y vas a elevar en 2 una de las cartas de su mano, que la exilia, la deja aparte. Luego tenemos Reidane, que fastidia muchísimo. Mira, Reidane se puede jugar de dos maneras, ¿vale? Por un lado, Reidane, diosa de los dignos, hace que las tierras básicas del rival nevadas entren giradas, dice tierras básicas nevadas, ¿no? O no dice todas las tierras nevadas, cualquier tierra nevada, sea básica o no, entra girada, se juegan muchas nevadas, en ese sentido ya es disruptivo, y que los hechizos de coste 4 más, haya que pagar 2 más por ellos, o sea, un hechizo de coste 4 pasa a ser 2, hay muchísimos dragones del puente dorado que pasan a costar 7 gracias a esto, eso es bastante bueno, ¿no? Ah, bueno, que no sean de criatura, he dicho, dragón del puente dorado no ha sido un buen ejemplo, en general cualquier otro hechizo que no sea de criatura, ¿vale? Además, es un 2-3 vuela vigilancia, o sea, bastante bueno, puede atacar, puede bloquear, es difícil de bloquear, y él bloquea, ¿no? Pero es que no solamente es buena reidane, sino que la otra cara de la carta, Valmira, escudo de la protectora, contra ciertos mazos es brutal, porque hace que todas las fuentes del rival, hechizos, habilidades, etc., etc., hagan un daño menos, y que si te quiere hacer objetivo el rival, con algún hechizo de habilidad, tenga que pagar uno más a ti o a tus permanentes, o sea... O sea, es que Valmira, algunos mazos, por ejemplo, se están jugando a trasgos, esto humilla a trasgos, porque la mayoría de sus criaturas hacen uno de daño, o dos, o lo que sea. Los mazos con rojo en general, con este escudo, es que se vienen, se hunden, los hundes, les destruyes la vida. La parte de Valmira, tenedla muy en cuenta, sobre todo para mazos que os hagan objetivo a vosotros o a vuestros permanentes, o sobre todo contra mazos que se basen en criaturas que hagan daño pequeño, uno o dos de daño, los elimina prácticamente, ¿no? Y muy recomendable esta carta, valorarla antes de jugarla como Rydane o como Valmira, ¿no? Y luego, por último, el ya mencionado... Bueno, el Ángel de la Legión que ya os he mencionado, perdón, me he saltado, y va lo más importante, Fantasma de Aerorrina, uno de los mejores re-mobile, se está jugando en todos los formatos el Fantasma de Aerorrina por lo excelente que es, o sea, exilia cualquier permanente de coste 4 o menos, y luego sí, si sale de juego el Fantasma, el oponente recupera una criatura, pero por eso no vas a jugar esto contra cualquier cosa, hay que jugarlo contra algo que sabes que incluso aunque te maten el Fantasma de Aerorrina, haya merecido la pena que el rival recupere un 2-2, un 3-3 o incluso un 4-4, ¿no? No es tontería. Ya está, es un mazo muy sencillo, llevamos un par de ofensivas de cabida de anticriaturas, ¿vale? Es bueno, ¿eh? Cuidado con esto. O sea, el mazo realmente son como 22 tierras porque esto casi siempre os lo recomiendo guardar en mano para poder matar alguna criatura del rival y bueno, 4 refugios anónimo porque el mazo se lo puede permitir perfectamente con 18 llanuras. Y bueno, pues yo al principio, con este mazo, no estaba muy convencido. Pensaba que era un mazo malo, sinceramente pensé, va, otra monowhite agresiva como la de estándar tradicional, bueno, la de estándar normal, mejor dicho, y me daba la sensación de que iba a ser, pues, un mazo mediocre dentro del metajuego. A mí, ya digo, no me convencía demasiado, pero la gente lo está jugando bastante, la gente lo está jugando bastante. Esta mano me la voy a quedar, pero creo que voy a salir de tierra girada. Mira que he dicho que... Voy a salir de tierra girada porque es que tenemos 3 cartas de coste 3 y no tenemos 3 tierras, entonces prefiero no arriesgarme. Esta sí, mira, pues otra más, esa sí nos la vamos a quedar. Creo que aquí lo más inteligente es gastar el agujero portátil ya en el líder de la jauría licántropa. Es una carta demasiado buena como para dejarla ahí viva. Nos la cargamos y ahora en el tercer turno, pues, ya veremos si hacemos atrapachizos, el 100 o Doran Riff, ¿vale? Directamente como 3-3. Yo creo que aquí la mejor jugada posible es cargarnos también su tercer turno. De hecho, el mazo mono verde, la única forma que tiene de matar nuestras criaturas es con las suyas, haciéndolas luchar contra las nuestras. Así que si no tiene criaturas, no puede matar nuestras... La verdad es que hemos salido con todo el renoble del mazo. Esto no es normal. Me la tengo que quedar. Me gustaría jugarla para tener seguro 4 de mana al siguiente turno y hacer doble aspirante a Luminarca. O aspirante a Luminarca más espíritu del clarín. Quizás merece la pena el riesgo, ¿eh? Espero no robar tierra. Venga, la vamos a jugar. Es que son anticriaturas. La voy a jugar. La voy a jugar para asegurarme tener 4 de mana al siguiente turno. Si robo llanura me va a fastidiar bastante. Además tenemos dos tierras que no son nevadas, así que no podemos activar el refugio. Bueno, no podemos matarlo tampoco, porque aguanta 4. Muy duro este profesor enredado. A ver qué busca. Ciencias ambientales para encontrar más tierras aún. ¿Por qué querrá más tierras? Bueno, no hemos robado tierra, así que estoy contento. Vamos a jugar al espíritu del clarín ya para empezar a poner voladoras. Aspirante a Luminarca. Vale. Aquí hay que tener en cuenta, hay que tener presente que tiene un 5-4 a roya. Vale, o sea, va a ser muy duro. Va a ser muy duro. Es posible que nos mate alguno de estos, ya os digo. De momento no. Vale, el 2-2 lo podemos más o menos bloquear. Más o menos. Nos tenemos que comer, yo creo, el ataque de 5. De 6. De 6. Va a ser muy duro este bicho, nos va a matar prácticamente. Vale, esto va a ser bastante bueno seguramente. Vamos a hacer doble hechizo este turno. A ver qué tienes ahí. ¿Qué podemos quitarte? ¡Unda! ¡Uh, esta! No está mal. Y Aspirante a Luminarca. Y creo que aquí lo más inteligente sería convertir en 3-3s los fantasmas de la luna para poder atacar con los dos. Sí. Veamos. Incluso con este ya... Si nos llevamos por delante su 2-2 me vale. Es un ataque fuerte, es un ataque de 10 el que estamos haciendo. Ah, y si tiene el velo de piel de serpiente. No me he dado cuenta. Sí, se lo acabo de ver en la mano. Va a dar más uno más uno al lobo y nos mata el 3-3. Aún así... Vale, recupero un 3-3. Pero bueno, al ser un 3-3 que no arrolla ni nada, no me importa tanto. Pega de 9, pero ojo, le queda 11 de vida. Es que nosotros... Bueno, 13 de vida. Y esto cuesta 4. Lo puede jugar y ganar un montón de vidas. No, ya no puede ganar un montón de vidas porque le cuesta 4. Vale, perfecto. Entonces... Tenemos daño letal. Depende de lo que haga él ahora. Pongamos que bloquea a este. Le pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 2, 12. No lo matamos, ¿eh? No tenemos... Ah, bueno, sí, con las tierras anónimas... Con los refugios anónimos sí, pero nos falta el mana nevado. No tenemos el mana nevado suficiente. Ahora mismo no somos letales. Porque nos falta un mana nevado. Tendríamos que robar... Qué mala suerte las tierras nevadas, que hemos robado dos tierras que no son nevadas. Las dos únicas tierras no nevadas que llega el mazo. Creo que lo más inteligente va a ser hacer a Inchunblock. Nos quedamos a 8. Es que el siguiente turno perdemos con esto. Venga, no, no voy a bloquear. Nos la jugamos. A ver qué robamos. Rey dame. ¿En qué sentido nos puede servir esta rey dame? Bueno, como esto costa 4, le costaría 2 más de jugar, pero no va a ser suficiente tampoco. Venga, pues contadores. Aquí. Quizás tenemos que haberse puesto a las dos aspirantes en mercas. No, prefiero ponérselo a bichos que no pueda bloquear. Venga, ya hay. Creo que se queda 1. Si bloquea al 3-3, ¿no? 2 y 2-4 y 2-6-9-12. Justo a 1. Es que mala suerte, de verdad, ¿eh? Todo por no haber podido activar el refugio anónimo. Pues tiene una suerte malísima en esta partida. Realmente muy mala. A ver, creo que si bloqueamos con estas dos criaturas al bicho que arrolla, pero te va a pegar de 8. Si es que va a pegar de 8 con los dos, clase explorador. Es que es lo malo, que no nos llega. Y con este al 5-5, pero creo que nos mata justo. Aguantamos 5, pega de 8, nos pasan 3. Es que es justo, ¿eh? Justo. Bueno, también puede jugar la inscripción de abundancia con la cual también nos gana. ¡Qué pena de partida! Ha estado súper justa. Habríamos ganado si no hubiésemos tenido la malísima suerte de robar las dos ofensivas de Kavira como tierras. Me podría haber guardado una ofensiva de Kavira en mano. Nada, de hacer lo de... Lo de luchar... No, no. Bueno, justo no. Al final nos gana de más. Nos gana sobrados por el bicho que arrolla. Y nada, pues una lástima. Una lástima. Nos hemos quedado uno por la victoria. Por no haber robado tierras nevadas en esta partida. Bueno, he visto el mazo muy bien. La verdad es que es un mazo que es una gozada. Es muy buen mazo. Es una partida que en cualquier circunstancia normal habríamos ganado, realmente. O sea, yo ahora incluso digo... Valorando el mazo, lo normal habría sido ganar esta partida. Lo cual es buena señal. Lo digo muchas veces. No os fijéis si el mazo pierde o gana. Has ganado tres, has perdido tres. El mazo es bueno, ves malo. Solo por eso. No, no. El resultado es irrelevante. Un resultado es irrelevante. Lo que importa es muchos resultados. Y entonces ahí ya tomas una... Haces un win rate con muchas partidas, ¿no? Sin embargo, yo lo que he visto en esta partida es que en situación normal, condiciones normales, la habríamos ganado. Así que es buena señal. Vale, saliendo el rival, cuatro llanuras... Eso sí. Vamos a hacer mulligan porque era una salida muy lentilla. Esta mano es prácticamente la misma. Pero peor. Es una pena, pero quizás hay que quitarse esto, que es el coste más alto. A ver qué robamos. Pues va, si tenemos buena suerte, si robamos ahora un coste uno y hacemos doble hechizo de segundo turno, vamos a estar muy contentos. Pues eso, otra vez una mono verde como la de antes. Solo que nuestra mano es mucho peor que la de la partida anterior. En este caso hemos hecho un mull... Ah, pues no. No creo que sea una mono verde como la de antes. ¡Ay! Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Venga, va. No vamos a atacar. Bueno, espérate. Va a atacar. Va a bloquear. Pues bueno, pues que bloquee. Podríamos no haberle puesto el contador, pero quería que bloquease. Quería que se muriese eso para que no fuese un problema. Que ahora nos podría haber jugado una carta de coste cuatro en este turno. Madre mía. Vaya paliza. Nos acaba de pegar. Creo que es bastante... Bueno, rey dana le hace entrar a tierra girada. Tampoco era mala rey dana ahora mismo. Vale, tiene que robar tierra para poder jugar los profesores enredados. Le voy a quitar la carta que sabemos que sí puede jugar, que es la líder de la jauría licántropa. Y el siguiente turno, pues jugamos a rey dana. A ver si conseguimos que sus siguientes tier... Uh, esta entra va girada y la siguiente ya sí va a poder meter los elefantes. Bueno, no son elefantes. Yo los llamo elefantes, pero no lo son. Son árboles, de hecho. Bueno, hacemos doble hechizo este turno. Yo ahorro aquí el bloqueo. Puede que no sea tontería el bloqueo. Hacemos el intercambio. Vamos con esa rey dana. Que ya no importa. Y un 2-2 vigilancia que tampoco importa con sus 5-4 arroya, que son los que nos ganaron antes. De hecho, el contador, yo creo que es más inteligente meterse la rey dana a la voladora. Que ataca y bloquea. A ver si no nos la mata. Y puede incluso llegar a estar bloqueando sus elefantes en los próximos turnos. Más contadores. Bueno, no está mal. Algo es algo, ¿verdad? Nos cargamos el agujero portátil. El agujero. Nos cargamos la clase explorador con el agujero portátil. Aspirante a iluminar cada contador sobre rey dana ya es un 4-5. Es cierto que con esto le voy a poner un par de contadores extras a ese elefante. Y va a ser gordísimo el elefante. Tiene pinta de que nos va a volver a ganar con el procesor enredado. Igual que la partida anterior. Le pone los contadores, o sea que pega de 7 ataque que nos tenemos que comer. Esta tierra no es precisamente lo que queríamos robar. Querríamos haber robado cualquier cosa que no fuese tierra. Nos lo tenemos que comer también. Ojo que también tiene refugio anónimo y tierras nevadas, ¿vale? Pero bueno, podemos hacer un chumblock con el código hechizo que para eso está. Las que tres que arrollan son molestas, sí. Así nada, así no podemos hacer nada. Vale, entonces el plan... ¿Qué tiene aquí? Puede recuperar la clase explorador. Podemos, podemos bloquear a este. Con el refugio anónimo y las dos criaturas y matarlo. Y con Ridan el bloquear a este y matarlo también. Esto lo que hace es que destruye el artefacto de un captamiento de coste 2 o menos. Y crea un token 1-1 que cuando muere gana vida. Vale. Ahí le quedan 6 de vida, por cierto. Nos tiene que matar este turno, claro, claro. También, ¿vale? Recupera la clase explorador. Ah, tampoco había tenido eso en cuenta. Que le quedan solamente 5 de vida. Es que nosotros hemos ido pegando 4, 5, 6 cada turno, claro. Vale, siempre que ataca pone un contador más uno, más uno. Ataca con los dos. Le pone el contador ahí. No, no, no importa. Activamos el refugio anónimo. Ah, pues entonces a lo mejor esta partida, salvo que él tenga algo muy bueno en mano, hemos ganado, ¿no? No tenemos necesidad de... A lo mejor tiene un velo de esos que da más... Puede que tenga el velo, ¿verdad? Y nos mata a Rey Dane. Más uno, más uno aquí y nos mata a Rey Dane. Pero es que si nos comiésemos todo... Espérate, si bloqueas así... Aquí... De aquí... Aguantamos 4, pasan 2. De aquí pasan 5, moriríamos. Pues nada, estamos en la obligación de bloquear así. Cabe la posibilidad de que tenga el más uno, más uno sobre este y nos mata a Rey Dane. Y aquí este doble block no era para matarlo. No hay más uno, más uno. No hay truco, no hay trampa ni cartón. Hemos ganado la partida. En la partida anterior, el velo del verano he dicho. El velo, vamos. El más uno, más uno, anti-maleficio. Hemos ganado, madre mía. Por un momento pensé que nos la liaba como en la partida anterior con ese más uno, más uno. Que nos costó la partida. Esta vez sí, ahí estamos. Contra otra mono verde. Y uf, qué duro es el defante. Pero qué duro es Rey Dane. Cómo pega Rey Dane. Ahí está ahí, venga, pim, pam, pim, pam, volando. Lo he dicho en el deck tech, lo he dicho. He dicho, ojo con Rey Dane. Vuela y vigilancia. Es un 2-3 que pega y bloquea, pega y bloquea. Y si le puedes poner contadores más uno, más uno y eso, pues es cuando ya se convierte en una bestia. Y ha sido la que ha dado. Ha ganado la partida ella sola, realmente. Literalmente ella sola. Esta mana tiene un problema. Y el problema es que tiene mana coloro e incoloro. Pero hay que quedársela. Creo que va a salir con el 2-1 porque va a pegar de 2, seguro, en el segundo turno. Y esta no lo tengo tan claro que vaya a pegar de 2 en el segundo turno. Si robamos llanura, o si robamos llanura sería una gozada. No hay llanura, no pasa nada. La duda es si jugamos espíritu del clarín o aspirante a luminarca. Creo que va a ser aspirante a luminarca, azul-rojo, seguramente sea una Iced Dragons. Que va a hacer montaña, choque al escoltado de los caídos y nos va a matar. O mordida helada o lo que sea. ¿No? Ah, Yeskai, azul-roja-blanca. Puede ser una Yeskai Dragons. No, no es Yeskai Dragons, se lleva esto. Yeskai... Fantasía. Que ahora tenemos un problema. Tenemos un pequeño problema y es que no tenemos... No tenemos mana. Pues contador ahí ya aguanta 3. Si quiere hecho un bloquear, debería hecho un bloquear. Porque seguramente tenga respuestas en mano. Seguramente tenga respuestas en mano para matar esto más adelante. Y así se ahorra bajar a 13, que ya empieza a ser una cantidad de vidas peligrosa. Si se ha buscado esto, a lo mejor le faltan tierras. ¿No? Roja-blanca-azul... ¡Oh, esto es una maravilla! Voy a atacar antes de hacer nada. Porque siempre que yo haga cosas antes, él puede responder. Y aquí la gran incógnita. ¿Jugamos más hechizos o no? Puede que tenga algún hechizo masivo de daño de área y nos barra la mesa y me duele infinito. Venga, va, me la juego. Me la juego. Si tiene un hechizo de daño de área, nos humilla. Hay un hechizo rojo. Le voy a poner el contador a este. Para que aguante 5. Por si tiene la posibilidad de hacer... No, no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. No, no. El hechizo rojo que hace 4 no está en estándar 2022. El hechizo rojo de daño masivo tiene que exiliar del cementerio un instantáneo conjuro y hace el daño igual al coste. Podría tener ruinas car, pero cuesta 5 y no tenía nada profetizado. No, realmente era... Esto es culpa mía, ¿vale? Por no conocerme bien todas las cartas del formato. Debería conocérmelas porque al fin y al cabo, como digo siempre, esto es mi profesión, es mi trabajo. Pero, por otro lado, soy un desastre. Soy un desastre con esas cosas. Y mucha gente me lo dice y dice... No, no te preocupes. Si lo importante es tu naturalidad y el reconocer los errores y esas cosas, reconozco mi error. Debería conocerme bien todas las cartas del formato. Y no ser así como soy. Pues esta mano... 4 costes 3. Pues que no podemos hacer mulligan todas las partidas. 4 costes 3 es mulligan. Esta nos la tendremos que quedar. No te sé. No te sé que no tenemos doble blanco. Tenemos un problema aquí. Nos pasa lo de antes. Oye, pues ahora que estoy jugando el mazo, me estoy dando cuenta de que las tierras blancas que se convierten en criatura también son importantes. Pero me estoy dando cuenta ahora. Creo que me voy a quitar el agujero... No, voy a quitarme un fantasma de la ruina que ni siquiera tenemos 3 tierras. Ni siquiera tenemos doble blanco. Me iba a quitar el agujero portátil porque no es bueno contra muchos mazos. Ya tenemos el doble blanco. Es un mirror, ¿vale? Segundo turno. Agujero portátil más clérigo del código hechizo. Ahí está. Otra llanura. Hemos robado dos llanuras seguidas. Contador sobre... Se va a poner a la escolta de los caídos. Es un daño más este turno y es un bicho que va a ser un pelín más difícil de bloquear porque se puede llevar por delante a rey danes. Oh, pero también tienes la teca de que si él también tiene agujero portátil nos lo mata. Pues su agujero portátil podría haber sido a nuestro agujero portátil. No habría sido ninguna tontería para recuperar aspirante luminarca. Que quizás sea más importante recuperar un aspirante luminarca que tener esa escolta de los caídos. Solo os digo eso. De hecho, nosotros ahora podríamos recuperar el escolta de los caídos con fantasma de la ruina a su agujero portátil. Pero no creo que merezca la pena. Y no creo que merezca la pena hacer esto ahora, ¿verdad? Para esta cosa. Juguemos aspirante luminarca, le ponemos contador al clérigo y atacamos. Él va a bloquear, supongo. También podríamos esperarnos y no... Y no atacar. Y hacerlo crecer. Un 3-3 o un 4-4 vigilancia puede estar bien. Vamos a hacerlo. Ya sé que hemos sido poco eficientes en el uso del maná. Porque hemos gastado 2 en lugar de los 3. Pero es que gastarme el fantasma de la ruina en esto. ¿Veis? A él le hemos quitado su aspirante luminarca que es muy valiosa. De hecho, yo ya os digo. Quizás yo en su posición el agujero port... ¿What? No me la esperaba. Pero he dicho hace un rato. Creo que el fantasma de la ruina se puede dar por delante algo mejor que un clérigo del código hechizo. Ahí está. Y ahora tenemos un 3-3 vigilancia en lugar de nada si hubiese atacado. Que el siguiente turno va a ser un 4-4 vigilancia. No me he leído el dragón. Yo he dicho un dragón. Tiene que ser muy bueno. O sea, no me acuerdo lo que hace exactamente porque no se está jugando prácticamente muerte de hielo. No me acuerdo. Cuando... Fua, qué palizas, pero madre mía. Este mazo es un atraco. Es un atraco. Por eso os decía. Yo pensaba que el mazo no era muy bueno. Pensaba que era el típico mazo genérico monoblanco de bichines y ya está para adelante. Pero es que es muy rápido. Es que es turno 1 bicho. Turno 2, dos bichos. Turno 3, fantasmas de la ruina, agujeros portátiles, reidanes. O sea, un montón de disrupción, removal, etcétera, etcétera. El turno 3, o sea, es que es un mazo totalmente distinto. Los dos primeros turnos, que es jugar... Tienes que jugar tres hechizos esos dos primeros turnos. Al tercer turno de adelante, que se convierte en un mazo disruptivo y defensivo. Porque llevas los cuatro fantasmas que exilian. Los atrapachizos de élite que hacen disrupción sobre la mano del rival. Reidanes hacen disrupción sobre prácticamente todo el juego, como hemos visto en varias ocasiones. Madre mía. El mazo, ya digo, es mucho mejor de lo que yo pensaba y de lo que me parecía en un principio. Y después de jugarlo, dices, joder, es muy rápido, es muy potente, es agresivo y tiene defensas y respuestas casi contra cualquier cosa. Así que mazo recomendadísimo para estándar 2022. Que no dejéis pasar por alto y que os merece mucho la pena montarlo. Si os faltan solo unos poquitos comodines, adelante con él. Así que bueno, nada más. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!